Llamaron a la casa de Tavo preguntando por mí, ¿no? Yo tenía 21 años cuando entraron no sé quién, del 7-5. He pasado por Líbido, he pasado por la banda de Pedro, ¿no? He pasado por La Mente, Campo de Almas. He pasado por todas, de alguna manera, algunas fechas hemos tenido que haber hecho, ¿no? Porque reemplazas al otro técnico que no pudo ir. Mando rider, si es Lima, si es provincia hay que mandar la lista de pasajeros. Mandar el Rooming List, ¿no? Cada banda ya tiene parejas para dormir. Normalmente son habitaciones dobles y algunos van en simples. Toda esa información hay que mandarla, ¿no? Solicitar las movilidades que se necesitan en la ciudad, el catering, todos los requerimientos que una banda necesita. Cuando las bandas no tienen dos guitarras, dos bajos, tienes segundos para cambiar una cuerda. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Saturados Podcast. El día de hoy estamos con una persona que probablemente no la conozcas de repente en el escenario. O probablemente sí, no sé qué estoy hablando. Siempre la vas a ver ahí a los costados, de repente en un concierto, en un festival. Sin nada más que decir, ya ustedes van a ver el episodio y van a ver de qué exactamente estoy hablando. Estamos el día de hoy con Takacho. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo va esta reactivación de a pocos? Empezando como todos, ¿no? Dándole los escenarios. Cada vez un poco más fluido. Más fluido, qué chévere, qué chévere. ¿Cómo empezaste tú? Para la gente que no te conoce, para la gente que de repente está viendo este episodio solamente por curiosidad, ¿cuál es tu chamba realmente en un escenario? O bueno, en la música en general. Claro, yo empecé a los 16 años, ¿no? Hace más o menos como 30 ya, un poco más. Yo vivía en Breña en esos años, muy cerca de la casa de Tavo Castillo, el tecladista de Frágil. De Frágil, claro. Entonces, nos hicimos amigos de los hijos de Tavo, ¿no? Y comenzamos a entrar la gente del barrio a la casa de Tavo. Y poco a poco fuimos, ¿no? Conociendo, ¿no? Escuchando, ensayaban todos los días. Y un día pasó de que su gente no llegó y nos dijeron si queríamos ir a un concierto con ellos, ayudarlos a cargar las cosas, ¿no? Y así como jugando, empezó todo. O sea, yendo a los conciertos a ayudar. Y vas yendo de un día, otro día, otro día, te va gustando, el bichito entra y ahí está. Hasta ahorita no paramos. Hasta ahorita. ¿Y luego con qué banda por ahí de repente arrancaste? Aparte de ellos, ¿no? Claro, lo que pasa es que una banda siempre te jala a otra, ¿no? Por los músicos, ¿no? O sea, una banda básica, cuatro o cinco personas y normalmente cada músico tiene otras bandas. Eso hace de que tú, ¿no? Te sigan conociendo y te van llevando a otras bandas. Y yo empecé con Frágil, ¿no? De ahí pasé Julio Andrade, de ahí pasé a los no sé quién, ¿no? De los no sé quién. Y ya paralelamente te van jalando de bandas, pero en el circuito he trabajado con casi todas las bandas, ¿no? Con casi todas, sí. Claro, pero ¿cómo es, por ejemplo, cómo llegaste a trabajar ya con una banda grande? Porque, digamos, Frágil, los no sé quién, estaban de repente en esa época en pleno auge, ¿o no? Sí, sí, claro. ¿Y cómo hacías para de repente, porque eran como que rockstar, pues, ¿no? Y llegar de repente a ellos se te fue, o sea, ¿fue complicado para ti o ya con esta acercación que tenías contado de repente no mucho? Claro, como yo empecé a los 16 en Frágil, ¿no? Pasaron años. A los 21 años yo recién llego a los no sé quién. Ah, ok. Claro, o sea, el roce de bandas, ¿no? En escenarios la gente de producción te va conociendo, ¿no? Y, o sea, yo también, o sea, yo voy viendo las bandas que aparecen y siempre llegan con otra gente. Entonces tú vas viendo de acuerdo al desempeño de la gente nueva que aparece, tú más o menos te das cuenta o el perfil que tienen, ¿no? ¿Qué áreas son, no? Drantec, Guitartec, o sea, tú más o menos vas viendo, vas viendo, ¿no? Y los años te enseñan a ver qué persona te puede servir en el futuro. Y a mí, casi igual, me vieron trabajar con Frágil y de pronto cuando ellos se quedaron sin staff, recibí una llamada, porque la llamada ni siquiera fue a mí. Llamaron a la casa de Tabo preguntando por mí, ¿no? Y ahí fue como ellos llegaron a mí, me citaron a su oficina y tuvimos una reunión y me propusieron trabajar con ellos, ¿no? Y desde ese año, desde el 2001 me parece que fue, hasta el día de hoy, ¿no? Que sigo trabajando ahora con Raúl, ¿no? Claro. Ahora, cuéntame, ¿cuál es tu chamba, por ejemplo, al momento de que, no sé, hay un concierto el día de mañana? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Ver el rider, llegar, ver qué es lo que hay, qué es lo que falta? ¿Cuál es exactamente tu chamba ahí? Básicamente es, el manager cierra el contrato y de ahí pasa, él me pasa la información, el contacto, si sea el productor o el mismo empresario y coordinamos el tema de rider, ¿no? Mando rider, si es Lima, si es provincia hay que mandar la lista de pasajeros, ¿no? Cuadrar horarios de vuelo, ya sea porque algún músico tiene algo que hacer y no puede ir en los primeros vuelos, coordinar, mandar el rooming list, ¿no? Cada banda ya tiene parejas para dormir, normalmente son habitaciones dobles y algunos van en simples y toda esa información hay que mandarla, ¿no? Solicitar las movilidades que se necesitan en la ciudad, el catering, todos los requerimientos que una banda necesite. O sea, tú sí haces toda esa chamba también, yo pensé que solamente era la chamba de escenario, pero de verdad es como que... Sí, es que dependiendo de qué tan grande sea la banda, ¿no? Si en la banda hay un productor y un stage manager, se dividen, pero cuando las bandas solo tienen una persona que se encarga de todo, hay que hacer todo, la parte técnica y también la logística, ¿no? Claro, claro. Ahora, luego de que de repente estuviste en los no sé quién, me dijiste desde el 2001, ¿aprox? Sí, yo entré en el 96, 2001, sí. Yo tenía 21 años cuando entré en los no sé quién, del 75, más o menos, 96, 2001, más o menos. ¿Con qué otra banda estuviste por ahí, por esa época? Por mencionar algunas, porque como has dicho hace un toque, ya has estado con casi todas, ¿no? Sí, o sea, cuando entré a no sé quién, me aboqué básicamente a ellos, ¿no? Fui soltando un poco frágil. Paralelamente, así haga Jorge Pardo, Julio Andrade, ¿no? Están de moda en esa época, ¿no? Claro, las bandas, ¿no? Porque normalmente el crew de cada banda a veces tienes cosas que hacer, tienes otras bandas y la gente, nos vamos rotando, ¿no? O sea, reemplazas a los técnicos de las bandas y de alguna manera siempre has pasado por todas, ¿no? O sea, ahorita he pasado, he pasado por Líbido, he pasado por la banda de Pedro, ¿no? He pasado por La Mente, Campo de Almas, he pasado por todas, de alguna manera, algunas fechas hemos tenido que haber hecho, ¿no? Porque reemplazas al otro técnico que no pudo ir. Ajá, y ahora, cuando ya llegan los festivales, que no sé, ¿desde cuándo están como que los festivales masivos ya? ¿2008, 2005, por ahí, más? Sí, más o menos. ¿Tú crees por ahí? Sí. No me ubico muy bien en el tiempo, pero creo que más o menos por ahí. Ya cómo es esta cuestión de trabajar de repente, o sea, con las bandas, pero ya, no sé, por ejemplo, en un vivo por el rock ahora yo veo que de repente tú estás, pero, all day, ¿no? Todo el día ahí, días antes, pruebas y todo. ¿Cómo haces para tener una chamba tan, o sea, tan desgastante ese día, ¿no? Porque supongo que tienes que estar pensando, o sea, si pensar en una banda es complicado, porque estás como que, no, falta esto, esto de acá, esto de acá, por allá, que esto del otro. Imagínate estar en todo el festival. ¿Cómo haces con esos festivales, con esos días de tanta chamba? Claro, son días, esa es la preproducción, ¿no? La preproducción es el cruce de información, ¿no? Hay un productor técnico y yo soy el stage manager de un escenario específico, ¿no? En el caso del vivo por el rock, se ha tenido 10 escenarios, hasta más, y hay un encargado de, hay un productor general de todo, un productor técnico y un stage manager por escenario, un responsable de cada escenario. A mí me lleve la información de las bandas de cada escenario y yo tengo que cuadrar las tarimas, corroborar que los contrariders, que sé todo lo que las bandas pidieron, la información que se cruzó con las bandas y recibir a las bandas y mover las bandas, ¿no? Que respeten los horarios, que salga y entre una, que no hayan los vacíos que al público básicamente no les gusta, ¿no? Es como el stage manager general, ya del... Del escenario, porque en cada escenario necesitas uno, ¿no? Un responsable. Ah, ok, ok, ok. Interesante eso de ahí. Y ahora, por ejemplo, cuando vienen bandas internacionales, tienes alguna experiencia, por ahí supongo un montón, ¿cuál ha sido la primera, por ejemplo, con la que te has cruzado en escenarios? Mira, ¿cuál ha sido exactamente la primera? No recuerdo porque estamos hablando de hace más de 20 años, pero tienen que haber sido en los festivales del Jardín de la Cerveza y en el Festival de la Cusqueña. Eso era Arequipa. Arequipa, Cusco, que eran los festivales más grandes que se hacía. La Feria del Hogar, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un video súper famosísimo de los no sé quién ahí en... Creo que es en el Jardín de la Cerveza. Sí, claro. Que todo el mundo ha visto, el de Magdalena. Sí, sí, claro. Yo estuve ahí, sí. ¿Y qué tal? Había un mar de gente, pero... Sí, claro, eran llenos totales esos festivales, ¿no? Hasta ahora se sigue utilizando el de Arequipa, el de Cusco se sigue utilizando, ¿no? O sea, el de Arequipa, pero han sido remodelados ya, han sido, o sea, están más chicos, pero todavía se pueden utilizar, ¿no? De alguna manera. Y en cuestiones técnicas, por ejemplo, ¿qué onda con las cosas de esa época? ¿Cómo has visto que ha progresado o ha cambiado esto, o sea, en cuestiones, no sé, de modificación? Por ejemplo, estuvimos hablando con Rodolfo y nos decía que a veces puede tener 10, 20 baterías atrás del escenario. Yo creo que esas cosas no se daban hace 20 años, ¿o sí? O también estaba ahí y no nos dábamos cuenta. No, no, es que hace años no existían consolas digitales, por ejemplo. Eran consolas análogas. Y en vez de tener 20 baterías, 15 baterías como se tiene ahora, se tenían dos o tres consolas análogas. ¿Y cambiadas nomás? No, no, las consolas estaban puestas, ¿no? En la zona de FO y había una consola exclusiva para la banda internacional. Y las bandas nacionales compartíamos consolas. O sea, había una consola de 40 canales y te daban 10 canales, por ejemplo, exclusivos para ti. Entonces, tú escogías qué parte de tu input. Normalmente era la batería y las voces. Entonces, eso no tocaba a nadie y los demás canales sí se compartían. Y así eran, ¿no? Ponías dos consolas para los nacionales y 10 canales exclusivos para cada uno. Y los sonistas tenían que apuntar toda la ecualización porque era todo análogo. Ahora es digital. Entonces, con una sola consola puedes tocar varias bandas y grabas. Y haces tu sesión y ya estás. Y ya está. Antes no. Antes era todo análogo, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿tú te has especializado en lo que es escenario más de repente en guitarras? ¿Eres guitar tech más en drum tech? ¿O estás en todas? ¿Cómo es la chamba ahí? Básicamente hago, en realidad, todas las áreas, ¿no? Tienes que saber todas las áreas porque muchas veces es un solo técnico para toda la banda. Y yo he hecho bandas de rock, he hecho bandas de cumbia. Ahora estamos haciendo un poco más de salsa en los festivales y tienes que saber todas las áreas porque no te puedes especializar en una sola banda porque eso hace de que cada banda tenga o lleve tres, cuatro técnicos. Cosa que en Perú es un poco más difícil, ¿no? De manejar pasajes, hoteles, viáticos para girar. Es un poco difícil, ¿no? Esperemos llegar a un momento en que cada banda viaje con cuatro técnicos, uno de cada área, pero todavía creo que no va a suceder. Dentro de Perú seguramente algunas bandas sí lo hacen, no tienen dos, tres, pero afuera cuando giras no llevas más de uno, ¿no? Y ese uno hace todo. Producción, escenario, tienes que hacer todo. Claro. Y ahora, experiencias de haber tenido miles como, no sé, que se rompió la cuerda de la guitarra, que se rompió un parche, que se cayó algo, que el micrófono ya no da. O sea, ¿cómo haces para mantener la adrenalina y tratar de estar objetivo en lo que estás haciendo en ese momento? Sobre todo cuando es una presentación grande, pues es importante, ¿no? Que supongo te ha pasado, ¿no? Cuéntame una por ahí, a ver. Claro, es que lo ideal es siempre tener un Sper, ¿no? Una guitarra o un bajo. Cuando las bandas no tienen dos guitarras, dos bajos, tienes segundos para cambiar una cuerda, ¿no? O sea, tienes un workstation al lado donde tú estás parado, ¿no? Yo he visto que tú llegas y tienes ahí tu... Claro, tengo un guitar stand, es de siete guitarras, y aparte puedes tener un workstation, que es tu zona de trabajo, ¿no? Que es justamente cuando pasen esos imprevistos. Claro, y ahí tienes desarmadores, tienes cintas... Tienes que tener cuerdas, todo, afinador, todo. Y una vez, apenas se rompe la cuerda, si no tienes la guitarra para hacer el cambio inmediato, tienes que esperar que el guitarrista dé el ok, porque muchas veces él deja de tocar, o muchas veces espera que acabe el tema para hacer el cambio de cuerda, ¿no? Ya depende del criterio o de la banda, ¿no? Que si podría el guitarrista dejar de tocar con una cuerda, pero yo he tenido casos en que en el mismo concierto se me han roto tres cuerdas del mismo guitarrista. O sea, se rompió una, la cambiamos, se rompió otra, la cambiamos, se rompió otra. Tres cuerdas en un solo show. ¡Hala, mierda! Y como, por ejemplo, ya está tocando, no sé, alguna de tus bandas, se le rompe y al toque es como que solamente una mirada, ¿no? Claro, es que nosotros estamos mirando al músico siempre, el técnico nunca está mirando al público. Claro. Siempre tienes que estar mirando al artista, ¿no? O sea, toda la media hora, la hora de show es estar concentrado ahí, ¿no? En los músicos. Nada de estar grabando, nada de estar en el teléfono, o sea, tienes que estar ahí concentrado y en todo. No se puede, claro. Porque se podría apagar el monitor, se podría caer un platillo, se podría caer la tarima, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que estar listo para correr en el momento que tenga que pase algo. Claro, de hecho, con los bateristas también a veces pasa que se les desajustan las cosas, ¿no? Se caen los platillos. Solamente con una mirada ahí. Claro, el baterista no va a dejar de tocar para llamarte, el baterista te va a mirar. Y con las miradas, tú ya sabes más o menos qué cosa quiere, porque igual, el cantante te puede mirar y te va a hacer así una seña y tú ya tienes que interpretar lo que él trata de decir. Todos los músicos tienen ya una forma de comunicarse con sus técnicos, ¿no? Con las miradas, con señas, porque yo no le grito al sonista que está en el otro lado para decirle qué quiero. Normalmente le haces señas y ya te entienden con las señas qué es lo que estás hablando, ¿no? Ah, madre, madre, qué loco. O sea, sí, de hecho, que debe haber una complicidad para poder chambearlo de esa manera. Además, los años y la experiencia también, pues, ¿no? Porque de repente, si llega un técnico nuevo a una de tus bandas, por más que sea muy bueno, no va a también chapar la dinámica al toque, probablemente, o sea. Claro, lo básico lo puedes hacer, pero la comunicación, ¿no? Los gestos que uno tiene, ¿no? De persona a persona, muchas veces no, pues porque eso lo vas a conocer, a conocer a las personas con años, porque prácticamente convives con los músicos. Claro. Y ahora, lo que me decías, por ejemplo, de cambiar una cuerda y esto, también tienes que saber de repente qué calibre es, de cuál le gusta el músico y todo eso. O sea, todo eso ya lo tienes seteado tú allá atrás. Sí, sí, claro. Cada músico tiene un calibre distinto de cuerdas, ¿no? Una afinación distinta también, ¿no? Y por curiosidad, ¿tú sabes tocar guitarra, sabes tocar batería? Sé tocar lo básico, ¿no? O sea, una prueba de sonido la podrías hacer tú también. Una prueba de sonido, probar todos los instrumentos básicos se pueden, claro. Claro, o sea, ¿y aprendiste también en el camino o ya desde antes, o sea, desde antes de que conozcas a Tau ya tocabas de repente por ahí un poco de guitarra? En la banda del colegio yo he tocado, ¿no? En todo secundario toqué en la banda del colegio, en primaria también toqué, pero lo loco es que yo siempre he tocado vientos. Ah, mira. Sí, yo siempre he tocado vientos. Por ahí ya encontré fotos justamente de mis temporadas de músico en el colegio y en los años en que yo empecé, todo lo que yo sé lo he aprendido en el camino, ¿no? Con conocimientos de otras personas porque no había donde estudiar. Las universidades, los institutos de ahora son de hace, ¿qué? 10 años. Ajá, claro. Entonces yo comencé esta carrera a los 16 años, ¿no? Yo ya tengo 46 años. Entonces ya pasaron 30 años y en esos tiempos en Perú no había donde estudiar, ¿no? A mí mis papás me decían estudia, estudia, pero no hay donde estudiar. Solamente después de los años se pudo estudiar ingeniería de sonido, ¿no? Producción musical. Producción musical. Pero la parte técnica de escenario no te la enseñan en ningún lado. De hecho, creo que también uno se motiva un poco cuando ve que las bandas internacionales llegan con gente muy profesional también como en el staff, ¿no? Y que de repente en otro lugar se han podido de repente estudiar o profesionalizarse un poco mejor cosas que no podemos hacer acá, ¿no? Como lo de stage manager o roadie. Es exactamente lo mismo. O sea, roadie somos todas las personas involucradas en un show, ¿no? En un show. Claro, llámese sonidista, luminotécnico, los stage, la gente de transporte, todos somos roadies. Ajá. ¿Me entiendes? Ahora, hay una comunidad que justo la tienes ahí en tu polito que es la de Rudy Perú. ¿Cómo se crea esto? Yo he visto, por ejemplo, un poco esto ya en cuarentena ahorita, ¿no? Vi que estaban haciendo unas conversaciones, vi que estaban haciendo unas cosas chéveres por ahí, pero es una comunidad que ya tiene también años o cómo funciona esto. Claro, es una página de Facebook que fue creada ya más o menos hace como 15 años y fuimos metiendo gente, toda la gente que de alguna manera se dedica a este negocio fue agregándose, ¿no? Porque es un grupo privado, ¿no? Entonces, hay un filtro ahí para saber que no tengan, para no crear spam y cosas que no tengan relacionadas. En un momento se creó para pasar información, ¿no? O sea, alguien viajaba, no sé, pues a Cusco y decían, y pedían información, un buen equipo de sonido en Cusco, una batería buena en Cusco. Entonces, ahí todos los técnicos que estábamos, pasábamos información. Ahora con el internet, como que ya las cosas son más fáciles, ¿no? No necesitas preguntar a alguien, pero si te vas a un pueblito, pues en la selva, ¿no? En la sierra, muchas veces, muchos técnicos ya hemos ido a las ciudades y conocemos qué proveedor hay o de dónde tienes que jalar las cosas, ¿no? Si de ciudades cercanas donde tienes que llevar. Antes toda esa información se pedía de ahí. Tú escribías y pedías. Y ahora ya básicamente ya todos por internet, ¿no? Tú googleas y pones el mejor, el hotel cinco estrellas en Sikuani y te va a aparecer los hoteles que hay. Antes esa información tú la tenías en papel, ¿no? En una agenda porque ibas a la ciudad y luego apuntabas quién te avisa tu proveedor de sonido, tu proveedor de luces, el escenario, todo tenías registrado, ¿no? Y yo tengo registrado mucha información así en papel, pues, Ahora ya es todo electrónico, claro. Y ahora ya que tocabas, por ejemplo, el tema de provincias y el tema de los equipos y esto, ¿qué tanta diferencia o qué tanto tienes que luchar tú para que salga un buen show en provincia? Porque como veníamos hablando hace un rato, no exactamente tienen de repente los mismos equipos, ¿no? De repente vas a un lugar en el que posiblemente el empresario o el que haga el evento, el show, te quiera pagar, te paga y todo, pero no hay los equipos necesarios, ¿no? Y ahí ya no sufre de repente ni el empresario ni el que ve el show, sino tú, ¿no? Justo tú estás ahí como que pensando en, pucha, si no tengo esto, no va a salir bien, esto de acá me acopla, no sé. ¿Cómo resuelves ahí en ese momento? Tienes que pelearte ahí con todo el mundo. De acuerdo a la banda, tú mandas el rider al empresario, ¿no? El empresario le llega al rider y el empresario va a buscar lo mejor que tenga en su zona y tú necesitas que él te mande un contra rider. Tú revisas el contra rider, que el contra rider es un documento con lo mismo que solicitaste o con lo mejor que hay en la ciudad, ¿no? Lo más parecido a lo que pediste. Si no encuentran o no hay algo igual o similar a lo que pediste, tú hablas con el empresario y le dices, mira, tu contra rider hay todas estas cosas que tienes que cambiar o todo esto no tiene. Entonces, si el empresario te dice, no, no encuentro, no hay, ya tú con los años ya sabes en la ciudad qué cosa hay. Entonces, le dices, mira, llama a esta persona que esta persona tiene. Que ahorita me pasó en Guaral, ¿no? El empresario me manda un contra rider y no se acercaba ni al 10% de las cosas que yo había solicitado. Ah, su madre. Entonces, le dije, mira, en esa zona solo hay un proveedor, llama a este proveedor de parte mía y dile que estoy yendo con la banda y que voy a... Entonces, llamó al empresario y obviamente tenía lo más parecido a lo que yo solicitaba, ¿no? Porque es la zona, el norte chico. Porque también puedes llevar el equipo de Lima, pero el precio te va a duplicar y eso puede ser de que el evento ya no salga por los costos, ¿no? Claro. O sea, sí es bien interesante, ¿no? Porque hay algunos artistas que también solamente tocan con algún tipo de amplificador y no es porque... O sea, a veces la gente piensa que es porque hay, porque solamente con eso, que no sé qué, pero es parte del show, ¿no? O sea, si no, podría sacar de repente sí un show adelante, pero no con las óptimas condiciones o no como tú quisieras, ¿no? No con la comodidad que quisieras, o sea, tú sabes ya cómo va a sonar tal cosa y por eso tienes confianza en eso, ¿no? Claro, cada banda, cada músico tiene su sonido y eso solamente lo creas con tus equipos y con los amplificadores que solicita. No, pero acá tocó tal persona con ese amplificador, ¿por qué tú no? Porque es otro género, porque tiene otro tipo de guitarra, va a sonar, o sea, va a sonar distinto. O sea, el otro plan es que el músico lleve su amplificador, pero el llevar su amplificador, si es un viaje por avión, es muy caro el sobrepeso. Eso hace que cuando también llegues a la ciudad, la movilidad que te recibe tenga que ser más grande para transportar, o sea, la logística cambia para todo y muchos empresarios no entienden, ¿no? Pero si tal persona tocó con eso, ¿por qué tú no? Porque no es el mismo sonido, ¿me entiendes? Creen que porque una persona tocó con eso, el otro también puede tocar, pero el sonido no es el mismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿para ti con quién ha sido de repente más complicado trabajar, o sea, no complicado por la sociedad y eso, sino porque tiene más cosas de repente, es más chamba porque tiene que llegar un montón de cosas, esto por acá, por allá, con alguna de las bandas que te acuerdes, así que tiene más etapa. Lo que pasa es que con no sé quién, con la etapa de no sé quién, cuando yo entré, sí se llevaba todo, ¿no? El baterista solo tocaba con su batería, llevábamos dos guitarras, dos bajos, tres teclados, un C de percusión, llevábamos todo. ¿Por qué? Porque en las ciudades donde íbamos no habían los equipos necesarios para tocar, entonces nosotros viajábamos con todas nuestras cosas y ha sido con la banda que más equipo he llevado, ¿no? Actualmente ya no se lleva batería, no se lleva percusión porque lo solicitas como parte del backlight en cada ciudad. Claro, probablemente el batero lleva, no sé, platillos, tarola, pedal, o por ahí un pedal, ¿no? Algo que sí o sí es de su setup pero después ya parcha con lo que hay ahí. percusión tampoco llevas por los pies en la ciudad, ¿no? O lo llevan, alquilas como parte porque llevar, para comenzar en el avión ya no te permite llevar una batería en un avión es una locura ahora porque es carísimo. Si tú pretendes llevar por avión una batería y una percusión ida y vuelta, lo que pagas en sobrepeso, ¿no? Es como prácticamente como comprar una batería en provincia. Es carísimo. A su madre. Sí, es muy caro, los aviones se han puesto bien verdes, si llevar una guitarra de mano ahora es bien complicado un avión porque te quieren cobrar, no te dejan. Yo viajo con bandas que llevan saxos, por ejemplo, ¿no? Y los saxos, o sea, el barito no si lo mandamos a carga, pero el tenor y el alto lo tienen que llevar de mano y es una lucha cada vez que te embarcas en un avión que quieren que mandes el saxo a bodega y no entienden, el personal de las aerolíneas no entienden eso. Claro, tú le dices, no, pero esto es frágil. No se puede, es un instrumento de viento, no se puede. Igual, nada, pero igual ya uno, por ejemplo, ahí también tendrás la experiencia y ya conoces, uno que está viajando es como que se sabe, con tal aerolínea es más fácil, con tal ya es más complicado, ellos sí se van a cerrar, ellos me cobran más, ya por ahí conoces más o menos también el aeropuerto, o sea, el aeropuerto ya lo tienes dominado, seguro ahí, ¿no? Sí, pero recuerda que con la pandemia cerraron muchas aerolíneas, no quedan muchas ya. Sí, también, también. Entonces, se ponen, mientras menos, es peor, más cuadriculados se ponen. Claro, y peor de repente hay algunos lugares incluso en la selva que tienes que llegar ya con avioneta, con aviones más pequeños. Es más complicado eso por la carga, porque los aviones no te permiten llevar mucha carga, no puedes llevar un instrumento, una guitarra de mano, por ejemplo, en una avioneta, ¿por qué? Porque no tienen la, dentro de la cabina no hay dónde poner una guitarra, no hay dónde poner una maleta grande, pues todos esos instrumentos sí tienen que ir por carga. Toda la parte de la selva, ¿no? O sea, los aviones chiquitos, las avionetas que hay ahora para viajar, es complicado, es complicado. Creo que de hecho a veces te hacen ir un día antes, tienes que dejar cosas, por otro lado el aeropuerto. Claro, cuando vuelas en AXA tienes que dejar la carga por otro lado, sí. Sí me ha pasado, sí he viajado en AXA. Qué loco. Oye, y ahorita que hablamos de la selva, me ha hecho acordar algo que siempre he querido preguntarte, ¿de dónde sale Takacho? ¿Tiene que ver con la selva o no tiene que ver con la selva? Sí, tiene que ver con la selva. En un momento con los no sé quién nosotros giramos mucho por la selva y en esos momentos yo pesaba más de 90 kilos y la gente me conoce de hace 20 años, 30 años y yo toda la vida me pintaba el cabello de colores. Ajá. Siempre me pintaba el cabello de colores y lo tuve como 10 años amarillo. Entonces, como estaba gordo, la gente en un almuerzo con los no sé quién este sirvieron el almuerzo y había un Takacho en la mesa y le pusieron unos lentes y dijeron a la manja Takacho y se quedó. Cuando yo era gordo antes solamente era Víctor como te decía todo el mundo. Lo que pasa es que yo cuando empecé yo tenía el pelo largo ya yo tenía el pelo largo y ahí de pronto me lo corté y comencé a pintarme el cabello. Y Takacho nació en una gira de esas de la no sé quién nació en un almuerzo me pusieron Takacho Qué loco y cómo quedó ahí y quedó para toda la vida. Hay mucha gente que dice Víctor y Víctor y nadie me conoce Víctor. Claro, de hecho también en Facebook yo te tengo nos tenemos en las redes Víctor Takacho ahora sí porque si solamente es Víctor aquí es Víctor. Ahora hermano cómo te llevas con el mundo de la cumbia de la salsa que es de repente un poco más grande todavía. Me dices que ahora por ejemplo en los festivales ya están incluyendo un poco más de salsa. Tú estuviste bueno, estabas ahorita trabajando con Mauricio desde hace buen tiempo el setup también ahí es un poquito más grande como para estar en escenario y en eso y en cuestiones de salsa probablemente más todavía. Claro, yo he hecho cumbia he hecho vareto durante 10 años yo salí de vareto y Mauricio al salir de vareto también hice su proyecto de solista y yo trabajo con Mauricio entonces el circuito de la cumbia lo conozco un par de años ya sí, Mauricio ya tiene un par de años dos, tres años y empecé con Mauricio también en su proyecto de solista el circuito de cumbia lo conozco y el circuito de salsa en todos estos festivales grandes que se está haciendo tengo la suerte de trabajar entonces ya lo tengo clarísimo cómo están trabajando la gente de salsa y la gente de cumbia ahí tenemos cumbia salsa y rock en un mismo escenario en un mismo escenario cosas que antes era imposible claro pero ahora ya ya lo tenemos clarísimo hay mucho backline entonces tú presentas las bandas las recibes con todo el backline puesto ya sabemos las formaciones de cada banda de cada orquesta entonces nosotros los recibimos y básicamente los grupos lo único que ponen son sus metales su bajo si tienen guitarra guitarra y si por ahí quieren cambiar de pianos en las cumbia básicamente si cambian de piano pero en la salsa no porque pones un piano de teclas pesadas y ellos tocan y todo lo que es ya no hay más sonido es un piano un solo piano para todo de las percusiones están es lo mismo y se suben y tocan es más rápido en los cambios claro a eso también iba mi pregunta porque digamos que una banda de rock puede tirarse no sé el día anterior al concierto al show una hora de prueba de sonido y prueba acá y no me suena y no me llega el monitor de acá dame más guitarra dame más bajo qué sé yo pero en cambio en la salsa en la cumbia es como que llegan y probablemente empiezan a hacer esto de percusión y ya están ya están sonando a qué crees que se debe a eso o sea la experiencia que tocan todos los días o a que ya están con otro level por qué pasa eso en la cumbia porque claro la primera canción probablemente no le suene tan chévere de repente adentro tampoco están al tanto pero ya en el segundo tema todo está arriba y todo está full sí yo creo que eso ha ido cambiando ya cambió bastante pero creo que va por otro lado lo que pasa es que los grupos de rock tienen uno dos shows diarios entonces tienes la posibilidad de hacerte una prueba de sonido de dos horas tranquilo vas temprano pruebas te vas regresa a tu hora de show en la cumbia y en la salsa normalmente tienes en el día horas de tocada o sea tocas tienes cinco horas cuatro horas de tocada tienes diferentes locales hasta ciudades que tocar distintas puedes tocar en la mañana acá en un privado en la tarde en Trujillo y en la noche en Piura ¿me entiendes? y al día siguiente temprano en Lima entonces eso hace de que no puedas probar sonido porque el cuerpo tampoco te va a dar ¿me entiendes? en un momento ya el cuerpo no te da necesitas descansar para cumplir todas las horas de presentación y los viajes en los aeropuertos es matado no es que mi vuelo sale a las ocho está bien tu vuelo sale a las ocho pero a las seis tienes que estar en el aeropuerto eso quiere decir que si a las seis tienes que estar en el aeropuerto y tú vives no sé en surco tú tienes que salir de surco a las cinco y estar alistándote desde las cuatro o sea ¿me entiendes? y es así y llegas a la ciudad y sabes que los aviones llegan aterrizan ahora bajas por filas o sea demora todo son horas de horas de horas los viajes la gente cree que uno llega al aeropuerto se sube al avión llega a la ciudad y tocas son horas de horas previa y post claro sobre todo porque bueno al menos acá en el Perú casi todos los viajes son de que una hora entonces en la ciudad que vayas dices como que ah ya no sé pues ahorita ya acá Lima peor en una hora pero en verdad todo el tiempo de antes y después hacen como seis horas pues ¿no? que tienes que estar en trámite de viaje y todo eso y el tema de las bandas hay que alistar los equipos ¿no? revisar preparar de que esté todo embalar si le pones polifil si pones cintas dependiendo ¿no? hard case revisar todo las condiciones de los instrumentos que vas a llevar antes de ¿no? las cintas para ti son pero indispensables ¿no? es como tener tu teléfono ahí tú toda la vida estás con cintas cinta plumón una una mac light una llave ¿no? que tenga un multiuso y una linterna es las cosas que tienes que tener sí o sí para empezar a trabajar ¿no? cinta plumón una llave de batería de percusión dependiendo ¿no? linterna y una multiuso tienes que tener sí o sí y siempre trabajar de negro ¿no? claro eso también es un tema importante ¿no? como para estar importante ¿cómo? ¿cómo? o sea sabemos que es para que para para tener una o sea para tener la presencia en el escenario y a la vez para que no te veas para que todo esté digamos caleta ¿no? pero ¿cómo tomas tú esa parte de por ejemplo trabajar de negro? bueno yo presiono mucho a la gente que trabaja en escenario siempre que trabaja en negro o sea todos los que están ahí son a mí me enseñaron de que tengo que trabajar de negro hasta las medias de negro claro o sea y toda la vida ha sido así toda la vida o sea a mí yo cuando entré no sé quién yo entré no sé quién en la mejor etapa de no sé quién y todo fue así yo cuando terminaba un show tenía que pasar un informe del show quién puso el equipo quién puso el escenario quién puso las tarimas quién quién el proveedor de seguridad o sea un informe detallado de todo cada show yo pasaba un informe de todo detallado de lo que pasó qué podía qué podía ser mejor qué podía cambiar y a la vez teníamos informe de cada sitio donde íbamos detallado de cada proveedor es por eso que te digo que yo siempre he tenido información de de las ciudades de lo que había porque no solamente puedes tener información hasta de los hoteles de los restaurantes de las movilidades claro pero qué o sea qué profesional llegara a tener todo eso la gente pensaría que de repente llega y dice ah sí es como que el que por ahí le ayuda un poquito al músico y ya y al día siguiente todos a su casa y todo lo que nos cuentas ahorita qué bestia es que hay muchos empresarios que empiezan en este rubro y no tienen conocimiento o no tienen los contactos o sea una persona se lanza a hacer un show te contrata y dice ya bro necesito una sprinter y él solo consiguió una H1 qué es eso no consiguió una H1 pero no consigo te dice entonces tú revisas tu información y dice mira llama a esta persona él tiene movilidades y así te va a pasar en la movilidad en las tarimas en el backline en cada ciudad hay personas y yo me estoy yendo ahorita a a Tarma y el equipo lo van a traer de Huancayo pero las dos compañías que he revisado contra Ryder no tienen backline o sea no tienen la batería y la percusión que solicitamos entonces ellos tienen que subrentarle a otra persona y a la persona que le alquilan la batería y la percusión tiene que pagarles el responsable es el del equipo le tiene que pagar a la tercera persona pero la tercera persona exige llevar una persona que cuide sus cosas entonces tienes que asumir ese gasto también de la otra persona el hotel sus viáticos la movilidad llevarla desde Huancayo hasta Tarma es toda una logística que hay que manejar que los empresarios no saben no lo saben cuando dicen lleva tu batería pero cómo voy a llevar una batería por un avión hasta Jauja y de Jauja en un bus hasta Tarma es toda una logística todo cambia desde cero empiezas y todo cambia gente tuvimos un pequeño inconveniente con la cámara principal pero no hay problema seguimos hablando con Takacho que nos estaba contando un poco de los viajes de cómo es la la cuestión en provincia y justo te quería preguntar porque hace un tiempo vi que tú estabas utilizando vendiendo promocionando algunas maletas que César ya me había contado que eran muy fuertes que no se rompían con nada cómo chambeas tú con eso porque supongo que las cosas que llevas también tienes que tener un control pero ahí porque son cosas no sé las guitarras las pedaleras y ese tipo de cosas son carísimas tienen que estar bien protegidas sí claro es que eso depende de cada músico cada músico se compra la protección para sus sus instrumentos sus equipos ya depende de si se compra un hard case o una cartuchera sí o sea puede mandarse a hacer un hard case puede comprarse una maleta o llevarlo en soft case ya es criterio de cada uno todos los músicos obviamente protegen sus cosas porque todo cuesta la inversión y yo paralelamente a esto en la pandemia me metía a la importación sabía qué cosa hacer y este comencé a importar hard case maletas para proteger equipos instrumentos armas todo lo que requiera protección o sea es como pelican igualito es K-Rody K-Rody esa es la empresa que formé e importo maletas ajá qué chévere y ahora por ejemplo en este tiempo de pandemia que ya está además decir que a todos nos agarró fríos y todos pensábamos que iba a ser un par de semanas y total que mira todo lo que pasó qué hiciste tú qué hiciste luego de repente las primeras dos semanas el primer mes que sabías que ya no iban a haber shows que no iban a haber conciertos se cayó todo el entretenimiento fue lo primero que paró y ahorita lo último que está regresando fue lo primero que paró yo tuve show hasta el último día estuve en Lunahuana 15 de marzo me parece que fue nos mandaron el 15 de marzo a cuarentena a partir del 16 nosotros escuchamos el discurso del presidente viniendo de Lunahuana a Lima porque tuve un show en Lunahuana o sea en la movilidad vinimos escuchando el discurso porque fue un almuerzo no lo podías creer pero ya habían voladas ya habían voladas es que en otros países ya está algunos están cerrados decían que nos iban a encerrar entonces nosotros tocamos y regresábamos a Lima escuchando el discurso esperamos a ver como todos esperar esperar y ahí fue donde comenzamos a ver qué hacemos porque yo tenía entre 100 y 100 130 shows al año claro y en ese momento teníamos shows tenía giras iba al extranjero también ya pactadas y todo se paró nos dijeron una semana 15 días 15 días 15 días 15 días todo paró entonces mi opción mi plan B fue la importación me metí pues iba a la importación y comencé a importar maletas y a vender los hard case hasta ahorita he sido vendiendo hard case claro el 2020 digamos que eso ya te salvó ahí porque todo el mundo todos los que estamos metidos en la música en el espectáculo paramos de manera intempestiva y pues hasta ahorita que recién se está se está haciendo todo por fin están volviendo los shows sí ahora cuéntanos por ejemplo ya qué onda con los nuevos conciertos de ahora con la nueva normalidad la gente está en boxes abajo hay que chambear con la mascarilla tú que estás de acá para allá debe ser un poco complicado también cómo manejas este tema o de repente ahí no sé por ejemplo con los micros hay algún tipo de desinfección están como que metiéndole alcohol a todo cómo funciona ahora un escenario after pandemia sí lo que pasa cuando empezó todo a reactivarse primero era todo virtual claro entonces era todo sin público la gente necesaria para los shows y ahora poco a poco ha ido viendo público a foros limitados y claro es otro feeling porque la gente está un poco más lejos la gente está aislada por grupos por box de ocho personas y cada vez la gente va más atrás más atrás más atrás no hay pogo no hay contacto no hay pogo termina el show qué importante eso el mundo del punk ya no puedes hacer un pogo ahora claro las fotos que habían las firmas de autógrafos tampoco hay los meet and greets ya no hay nada de eso todavía hasta ahora no hay nada de eso es bien limitado el tema de fotos todavía lo manejas por ahí que hay algunas fotos pero son fotos con mascarilla claro el tema de escenario los micrófonos hay que desinfectarlos hay alcohol ahora hay alcohol en spray isopropílico claro ese es un alcohol especial para no dañar los micrófonos qué loco y por ejemplo ya con esto de los músicos y los cambios de banda también hay que tener bastante cuidado de hecho ya también uno tiene que bueno ya es consciente si ya tú por ejemplo estás con tu banda de repente te cuidas y sabes cómo chambean y todo pues normal ya con más libertad pero si de repente es alguien que no conoces que sabes que ha estado en mil huevadas pues ahí es más más jodido si nosotros en el circuito de la música nos conocemos cada uno se conoce las bandas el staff normalmente que va con cada banda tiene años en la banda y todos nos conocemos lo que sí está un poco restringido es la cantidad de gente que llevas ahora a los festivales hay personal personal de fotos de prensa no están permitidos por ejemplo llevar o sea están tratando de que vayan los músicos y la menor cantidad está posible por el momento lo necesario ajá porque los escenarios a veces están bueno la parte de abajo llenecita de fotógrafos no eso ya no ya no pasa no no porque te ponen horarios de camerinos entonces tú tienes un horario tal laborario y ahí tienes que retirarte porque vienen otros o sea los festivales hay demasiada gente entonces nunca hay concentración de gente ya ahora en los festivales claro sí y tú cómo crees que continúe esto crees que de a poco ya vamos a ir como que a full justo estábamos hablando hace un rato que decíamos de repente ya en Halloween bueno en año nuevo ya de repente si todo el mundo estaba con nada o si sigue bajando esto pues ya va a ser un juergón de verdad que hemos estado extrañando claro pero si nos ponemos a analizar nosotros vemos primero lo que va pasando afuera para saber qué hacemos y afuera todavía no está todo normal entonces eso quiere decir que nosotros todavía de repente tenemos que aguantar vamos a seguir esperando porque si afuera no abrieron todo en Perú no creo que sea la excepción y cierren fronteras para que no suceda nada yo lo veo un poco difícil eso todavía crees que poco a poco el aforo va a ir creciendo pero que ya hay un concierto sin box está difícil yo creo todavía al menos este año claro este año todavía pero de repente 2022 crees que ya o a mediados o más o menos cómo la cómo la ves ahí mientras la vacuna no sea 100% efectiva yo no creo que eso que eso pase claro sí está un poco complicado todavía ahora regresando a la parte técnica qué le dirías tú qué le recomendarías a alguien que de repente este le gusta bastante tu chamba y te lo pregunto porque hace buen tiempo justo con César que está ahí en las cámaras siempre veíamos tu chamba y la chamba de toda la gente de staff de sonidistas de bueno César veía más la de fotógrafos yo la del sonidista la del stage la de los músicos la de qué hace mira las luces mira lo que pasó con las pantallas te has dado cuenta que siempre en esta canción hay solamente luz verde te das cuenta que en esta le cambian la guitarra y está listo mira se le rompió la cuerda o sea siempre hemos estado viendo los detalles y siempre nos ha gustado estar curioseando ahí qué le recomendarías a alguien que de repente dice ok yo quisiera ser un técnico de escenario yo quisiera ser un stage manager cómo podría ser a dónde voy con quién empiezo hago un curso voy donde está cacho le escribo qué podría ser yo si quisiera entrar en esta carrera lo primero es que le tiene que gustar la música segundo tiene que pegarse buscar alguna banda amiga y ahí aprender la gente nueva que empieza que quiere hacer esto piensa que con las bandas grandes van a aprender más que con las bandas chicas con las bandas grandes no vas a aprender más tú llegas a la banda grande ya sabiendo tú no aprendes con las bandas chicas en la banda chica es donde aprendes ¿por qué? porque tienes que resolver con lo que hay en la banda grande no vas a resolver nada porque lo que pides te lo tienen que dar entonces es un error de la gente nueva que cree que yo quiero estar en la banda grande porque ahí voy a aprender no vas a aprender vas a girar va a haber más shows seguramente pero todo va a estar no te va a faltar nada lo que hay que resolver son cosas que van a suceder en el momento pero en las bandas chicas tú vas a tocar con lo que hay y vas a resolver con lo que hay siempre van a haber más improvistos que en las grandes eso no quiere decir que en las grandes no hayan improvistos si hay siempre en todo show va a haber pero más se aprenden con las bandas chicas yo trabajo con bandas grandes pero también trabajo con bandas chicas trabajo con bandas que hacen tributo y todo y estoy en locales chicos del centro de Barranco sigo siendo bandas chicas porque todos los días sigues aprendiendo algo claro ¿cuántos años me dijiste que tienes mira yo tengo yo empecé a los 16 y tengo 46 a su madre 30 años 30 años y te ves todavía así toda la vida porque es el feeling y bueno obviamente es la chamba pero también está ahí la pasión por lo que haces sí sí porque esta es una chamba de experiencia o sea ¿me entiendes? la experiencia es lo que te enseña a resolver los problemas la experiencia te lleva a prever problemas o sea yo estoy siempre antes del problema yo ya más o menos te das cuenta cuando algo puede suceder y tú ya tienes que estar el paso adelante antes que suceda porque los años nadie te va a enseñar eso tú puedes estudiar llevar cursos todo lo que tú quieras ser ingeniero productor lo que tú quieras de sonido puedes estudiar producción ingeniería pero a la hora de resolver lo vas a aprender en la cancha no lo vas a aprender sentado en un escritorio sí o sí tienes que aprenderlo ahí y eso lo aprendes con los años los años te enseñan eso claro justo estábamos hablando con Rodolfo y nos contaba eso nos contaba eso hace unos días que alguna vez le llegó gente de la UPC de la escuela de música y ya de frente querían estar en en Main en Fog yo estuve con Rodolfo en esa producción fue para Cosquín exactamente fue para Cosquín Rodolfo era productor técnico yo estaba a cargo de un escenario y Rodolfo me presenta a todos los chicos que habían llegado porque había un convenio como me parece con una universidad con un instituto y los técnicos llegaron a mí mandaron currículos bien todos eran productores todos habían estudiado pero en un escenario necesitamos gente que meta mano que empuje tarimas que jale corriente o sea está la apuesta termina una banda hay que jalar todos los cables que cruzan por el centro mover tarimas jalar tarimas volver a jalar cables armar ayudar a cargar los instrumentos que llegan de una banda y cuando le dijimos a la gente que eso era lo que había que hacer se fueron no querían hacer eso todos querían creían que iban a hacerle sonido a fitopay creían que venían a hacerle o sea eso no es así tú sabes estudiar hay que pagar derecho de piso claro claro o sea no puedes ir hacerle sonido un internacional viene con sonidistas es bien raro que un internacional venga sin sonidistas y si y si necesita uno también van a llamar al más pro de aquí no probablemente el que acaba de salir de la universidad pero pero mucha gente que estudia cree que porque estudió ya tiene el derecho de claro qué importancia ahorita que dijiste lo de los cables y todo qué importancia también tener el escenario ordenado porque hay veces que no se puede dar una caída o algo o una línea te falta algo y ya tienes marcado todo ya sabes exactamente a dónde va tú ya debes saber de eso y debes tener tu logística también para para armar todo ahí o no sí sí lo tenemos claro ya lo manejamos directamente con la gente con los proveedores de sonido o sea todos los cables deberían estar marcados todos los monitores si usas monitores o venir marcados y todo es más fácil y todo va a fluir más rápido porque ahora ya básicamente es casi todos festivales ya no se toca bandas solas casi ahorita menos todavía ahora es todo es festivales minifestivales al menos que haya una presentación de un disco una cuestión así difícil que sea una banda pero normalmente tienes un invitado no se ve en conciertos el concierto de tal solo difícil como el costo es tan elevado ahora de gastos tienes que meter una o dos bandas más para que el público compre un ticket ahora claro y ahora que me dices eso cuando vienen bandas internacionales yo me he dado cuenta no sé cuando ha venido Guns N' Roses por ejemplo y alguien lo va a telonear hay algunas restricciones también ahí no puedes usar todo el escenario la batería por ejemplo creo que te dan solamente un pequeño espacio no puedes usar la tarima de la batería ¿cómo manejan esas cosas de manera interna para que todo salga bien? eso depende mucho del artista y de la producción local depende de la negociación que tuvo la producción local con el artista si negociaron de que una vez que ellos se montan no se toca nada si hay banda telonera se tiene que acomodar al espacio pero si negociaron de que tarimas con ruedas y todo se mueve para que respetar el plot del artista nacional se acomoda pero depende de la negociación de la producción local con el artista que llega ¿y te ha pasado casos así por ejemplo que de repente alguien se ha enojado pero ha dicho no, no van a tocar o sí que esto que lo otro que no sé qué no que no van a tocar no pero que ha habido roces con que ellos montan y quieren que tú te acomodes cuando eso no te ofrecieron a ti entonces ya vienen los roces entre producciones pero eso ya cambió eso ha sido antes ahora ya todo se tiene que hablar pre en la preproducción todo tiene que estar claro porque si no va a haber muchos problemas durante el show o sea siempre va a haber el roce de que yo armo tú no tocas mis cosas por eso ahora hay tarimas con ruedas escenarios más grandes qué tanto fondo tiene o sea todo para poder montar todo se conversa y tú has visto que todas las bandas que vienen claro no sé que sea una apuesta pero ahí ves la manera de poner una batería con ruedas que entre y salga para el nacional y acomodar de alguna manera si te restringe un poco el tema a veces de luces del sonido toda la potencia no le puedes dar pero eso todo eso se negocia antes no lo puedes negociar el día de porque eso ahí sí no te van a dejar claro qué interesante todas las cosas que nos ha estado contando el día de hoy Takacho nada de verdad espero que les haya gustado este episodio ya saben que cualquier cosa pueden dejarla en los comentarios y si tienen más dudas por ahí vamos a estar respondiendo los comentarios con Takacho también yo le voy a decir un día que me ayude a responder todas las dudas que tengan por ahí no olviden suscribirse a este canal y nada algunas palabras algo más que quieras decir algo que nos hemos quedado cortos por ahí de repente ¿qué te ha parecido acá a contar todo después de no sé tanto tiempo? no simplemente a todos los chicos nuevos que quieran ingresar al mundo de los roadies que les pongan ganas nomás y que cualquier duda consulta escriban y estamos para ayudarlos a todos ya estamos gente esto es Saturados Podcast espero que les haya gustado este episodio nos vemos en un próximo nos vemos en un próximo Gracias por ver el video.